Gracias, señora presidenta. Que es el proyecto de la nueva ley de transparencia, una de las leyes de transparencia de segunda generación, una ley exigente y abierta, que creo que merece la pena comentar con detalle. Dejaremos este asunto para el final de la exposición y pasamos, en primer lugar, a la Consejería de Economía y Hacienda, que comunica el informe general sobre las actuaciones de control financiero permanente y de auditoría pública del ejercicio 2019, que indican en todos sus aspectos un correcto funcionamiento de nuestra Administración. Tanto el control financiero como el plan de auditoría pública han demostrado un correcto cumplimiento de la norma. La Consejería de Economía y Hacienda también destina 394.000 euros para desarrollar las ediciones del 15º y 16º Máster de Comercio Exterior. Se trata de la aprobación de un gasto destinado para contratar los servicios de difusión, reclutamiento, selección, impartición y capacitación para la inserción laboral del alumnado de estos dos Máster de Comercio Exterior y Digital Business. Corresponde a las anualidades de 2022, 2023 y 2024 y, en concreto, se financian los costes directos de las dos ediciones del Máster de Comercio Exterior, que imparte el Instituto para la Competitividad Empresarial, el ICE, y que incluye gastos de profesorado, desarrollo de plataforma online, adecuación de espacios y otros gastos de selección de candidatos y reclutamiento. Suman ya, en las 14 ediciones, más de 500 titulados especializados en comercio exterior, con el objetivo de promover y fomentar la internacionalización de nuestras empresas y la captación de inversión extranjera también en nuestra comunidad. La Consejería de Empleo e Industria destina más de 200.000 euros a financiar los gastos de asistencia técnica de los sindicatos y patronal en la solución extrajudicial de conflictos laborales. Se trata, en concreto, de 232.500 euros destinados a financiar las actividades de la Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, ICE, Castilla y León. En concreto, 58.125 euros para cada una de las organizaciones sindicales y 116.000 destinados, como digo, a la asistencia técnica que prestan en el Servicio Regional de Relaciones Laborales, el SERLA. La Consejería de Empleo e Industria destina también 35.000 euros para apoyar la labor de orientación profesional a recién titulados que realiza la Asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica. Esta entidad tiene como objetivo fundamental orientar a los universitarios y recién titulados en su actividad profesional y en la posibilidad de iniciar actividades empresariales en nuestra comunidad. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba el proyecto regional para la ampliación de las infraestructuras logísticas en el enclave CILOG de Ávila. Se aprueba, de esta manera, la posibilidad de la ampliación de infraestructuras logísticas en este enclave promovido por la Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, SOMACIL. Y esta ampliación estaba ya contemplada en el Plan Industrial de Nissan para Ávila, que la Junta acaba de ampliar a 2026 y que ha sido declarado, como ustedes saben, proyecto industrial prioritario. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina también 1,2 millones de euros para proyectos de reordenación forestal de varios montes de la provincia de Palencia. El primero de ellos está… Existen varios proyectos. El primero, la realización del proyecto del Plan Dasocrático de los Montes de Belilla. El segundo es la revisión del Plan Dasocrático del Grupo de Montes de Saldaña y otros. Y el tercero, el proyecto de los Montes de La Pernía, en los términos municipales de La Pernía y Polentinos. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina 500.000 euros para adquirir tres equipos especializados con los que incrementar la capacidad de las copias de seguridad y de respaldo en sus sedes administrativas y de los sistemas de administración electrónica. Se trata de realizar copias de respaldo para la información residente en más de 100 servidores repartidos por las diferentes sedes de la Administración de nuestra comunidad y de un equipo especializado para ampliar la capacidad del entorno actual de copias de respaldo de los sistemas que soportan los servicios de administración electrónica. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente autoriza convenio también con el Ayuntamiento de Collado Hermoso, en Segovia, para la construcción de un emisario y una estación de tratamiento de las aguas residuales urbanas. El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de este convenio, que va a permitir al municipio cumplir con las obligaciones impuestas por la Directiva Europea. El coste de la obra es de 247.000 euros y la Junta financiará el 80%, siendo el otro 20% financiado por el Ayuntamiento. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina más de 250.000 euros a la contratación del espacio expositivo de la 34ª edición del Salón de Gourmetz. Esta partida permite que las industrias de la comunidad pertenecientes al sector puedan acudir a uno de los eventos más importantes de nuestro panorama nacional para dar a conocer sus productos y establecer los contactos comerciales que permitan incrementar sus ventas. La Consejería de Sanidad licita la reforma y ampliación del Centro de Salud de Arevalo, en Ávila, por un total de 1.533.265 euros. Esta licitación incluye las anualidades de 2022 y 2023 y se prevé un plazo para las obras de 12 meses desde la firma del acta de replanteo. La inversión total prevista va a ascender a casi 1.800.000 euros, incluida la obra citada, más la redacción del proyecto y el nuevo equipamiento. Se trata de reformar la zona más antigua de este centro de salud, de 8.000 metros cuadrados, y de incluir en la zona reformada, en la planta baja, la ubicación de cuatro consultas de medicina familiar y comunitaria, dos salas para enfermería, dos consultas de pediatría, una consulta de enfermería pediátrica, un despacho de trabajador social, una zona de salud mental, una consulta polivalente, más el área administrativa, vestuarios y aseos. Se trata, por tanto, de una importante reforma de este centro de salud de Areval. La Consejería de Sanidad del Gobierno Autonómico invierte más de 1,1 millones de euros en suministros y servicios para los centros hospitalarios de Burgos y de León. Se trata, en el caso del Complejo de Burgos, de material como catéteres, agujas, jeringa, lancetas y 334.000 euros para el mantenimiento de los servicios de endoscopia digestiva y neumología del Complejo Asistencial Universitario de León. La Consejería de Sanidad adquiere 37 nuevos coches para la flota de vehículos de la Gerencia Regional de Salud. La Consejería de Familia financia, con 70.000 euros, la atención sociosanitaria a los beneficiarios del Programa Estatal de Protección Internacional a través de Accent y de Cruz Roja. Se trata, por lo tanto, de un nuevo apoyo a nuestros programas de protección internacional, en los que saben, esta comunidad lidera en estos momentos los programas de protección internacional y de acogida a refugiados en nuestro país. La Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades destina también más de un millón de euros, un millón 150.000 euros, a un nuevo equipamiento para los centros de personas mayores y personas con discapacidad. Se trata de los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad y el objetivo de esta inversión es mejorar el confort y la calidad de vida de las personas residentes en estas instalaciones. La Consejería de Familia destina también un millón 420.000 euros para garantizar la prestación del servicio de estancias diurnas en cinco centros de la provincia de Valladolid. Va a permitir prestar este servicio en la residencia asistida de personas mayores La Rubia, en la residencia de personas mayores de Parque Sol, ambas en la capital, y de las de Mayorazgo de los Montalvos en Medina del Campo, la de Laguna de Duero y la de Tudela de Duero. En conjunto suman 87 plazas. La Consejería de Educación invierte más de 240.000 euros en la plataforma para favorecer los estudios científicos realizados por los investigadores de nuestra comunidad. Se concede esta cantidad a la Fundación Centro de Supercomputación para desarrollar la plataforma destinada a la preservación y a la reutilización de los datos de investigación de nuestras universidades y centros de investigación. Se proporciona así un soporte a los investigadores, dándoles visibilidad a los mismos y posicionándonos en el plano internacional. Se avanzan ya con esta actuación las actuaciones en la red de asistentes en materia de educación universitaria y sitúa a nuestra comunidad en la vanguardia científica. La Consejería de Cultura y Turismo destina 100.000 euros para actuaciones en el Castillo del Temple, en Ponferrada, la realización de un proyecto de señalética, de innovación, de interpretación integral del Castillo del Temple. Y, por último, la Consejería de Cultura destina 83.000 euros para actuaciones en el Espacio Cultural Las Médulas en León. Se trata del desarrollo y de actuaciones arqueológicas de investigación, protección y estudio de los frentes de explotación de la antigua mina y de yacimientos arqueológicos que se llevan a cabo en ese espacio cultural. Sin más, paso la palabra a nuestro director general de Transparencia para que les explique el alcance del proyecto de la nueva ley de transparencia aprobada hoy, que creemos que se enmarca en el compromiso de regeneración que este Gobierno de coalición ha mantenido a lo largo de estos dos años y es, sin duda, uno de sus hitos más importantes. Joaquín, es todo. Muchas gracias, vicepresidente, y enhorabuena, lo primero, a ti por la aprobación de este proyecto, que es un proyecto importante dentro de la cartera, diríamos, de iniciativas que tiene esta consejería. Enhorabuena también, viceconsejero de Transparencia y Caridad de los Servicios, Fernando Navarro, que está aquí también con nosotros. Y, desde luego, enhorabuena a Ana Menéndez, que es la coordinadora de servicios de la Dirección General y que ha trabajado conmigo y con el resto del equipo mano a mano para sacar adelante este proyecto de ley. Bueno, en resumen, o para empezar, resumiendo las líneas esenciales de este proyecto de ley, habría que decir que esta iniciativa se enmarca dentro de las que compone la regeneración política institucional que quiere impulsar este Gobierno, esta consejería y, en concreto, esta dirección general dentro de los acuerdos de gobernabilidad suscritos para la configuración del Gobierno. No es esta la única, obviamente, iniciativa normativa y no normativa que ha impulsado la Dirección General y la Consejería, sino que ya ha habido desde agosto del año 2019 importantes iniciativas que hay que resaltar. La publicación de las agendas de trabajo de los altos cargos, que se inicia a finales del año 2019, el endurecimiento del código ético y de austeridad de los altos cargos en el año 2020, la publicidad de la publicidad institucional con la difusión en detalle de las transferencias de valor realizadas a medios de comunicación. Actualmente, esta información se publica con datos desde el año 2018, la aprobación del catálogo de información pública que se ha producido en mayo de este mismo año y de la puesta en marcha de la huella normativa, que es el volcado de todos los expedientes normativos que tramita actualmente la Junta de Castilla y León. Esto se ha puesto en marcha o funciona, diríamos, desde octubre del año 2020. Tanto esta iniciativa, catálogo de información pública, como la huella normativa, son dos de los tres compromisos que la Junta de Castilla y León había comprometido con el Gobierno de la Nación a través del plan de gobierno abierto aprobado en octubre del año pasado. La tercera iniciativa, el tercer compromiso, es precisamente la aprobación de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública y su reutilización, proyecto de ley que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno. Bueno, novedades importantes de este proyecto de ley sin perjuicio de que después podamos atender sus preguntas sobre cualquier otra cuestión de mayor detalle y más pormenorizada. Importante es, y así lo pretendía la consejería, era la inclusión de las entidades locales en el ámbito de aplicación de la futura ley de transparencia. La ley actualmente en vigor, que es una ley del año 2015, dejaba fuera a las entidades locales en lo que es la obligatoriedad del cumplimiento de las obligaciones o de los compromisos que aparecen en el texto legal. Hemos creído, hemos pensado que el peso de la administración local en nuestra comunidad autónoma, tengamos en cuenta que más de la cuarta parte del total de las entidades locales de nuestro país tienen su sede en el territorio de la comunidad autónoma, no podían quedar fuera, obviamente, de este tipo de obligaciones y de compromisos. Obviamente, su tamaño y sus recursos probablemente determinan que el régimen jurídico que se les vaya a aplicar en el futuro sea mucho más favorable que el aplicable a otros sujetos obligados que están también bajo la cobertura y dentro del ámbito de aplicación de la futura ley. Pero esto lo explicaremos un poquito más adelante. Les contaremos especialidades que existen sobre la actualización, la obligación de actualizar la información que deben de publicar estas entidades locales en sus portales, en sus páginas web, y también los plazos holgados que hay para la entrada en vigor de la ley y, por tanto, de las obligaciones que les van a corresponder ahora cumplir en esta materia. Todo ello sin perjuicio, obviamente, del apoyo, de la asistencia que deberá de prestar la propia Consejería de Transparencia, la Junta de Castilla y León para facilitar el cumplimiento de esas obligaciones y también, como no, de las diputaciones provinciales en su labor, en su responsabilidad de asistencia a los municipios. Como decimos, con la aprobación de este proyecto y de la futura ley que ahora, como decimos, es proyecto, Castilla y León pasará a ser la comunidad autónoma con una ley de transparencia que da un tratamiento más favorable a las pequeñas y medianas entidades locales. Ninguna otra actualmente, de las que están en vigor, contempla ningún régimen específico, especial, más favorable para los municipios y, desde luego, en concreto, para los pequeños y medianos municipios, que son la mayor parte de los que pertenecen a nuestra comunidad autónoma. En este sentido, se prevé en el proyecto de ley, como decimos, un régimen más favorable para los municipios de menos de 5.000 habitantes, por tanto, en torno al 97% de nuestros municipios. En este caso, estos municipios, aparte, obviamente, de publicar aquella información a la que ya están obligados, porque existe una ley de transparencia que establece una serie de obligaciones de publicidad para este tipo de entidades locales, en el caso de la comunidad autónoma, no se añaden, en principio, mayores obligaciones de publicar información. Digo, no se añaden, inicialmente, mayores obligaciones de publicar porque se deja a la decisión de los órganos de gobierno de cada una de las entidades locales, a sus plenos, decidir qué información a mayores de la que obliga a la ley estatal van a publicar en sus páginas web. Obviamente, esta decisión, que es libre, tiene que venir precedida por un proceso, un procedimiento participativo de toda su ciudadanía, de su vecindario, de sus vecinos. Lo lógico es que, para tomar una decisión de este tipo, el propio pleno, el órgano de gobierno máximo de cada entidad local, escuche, obviamente, cuáles son las demandas, los intereses, la inquietud de sus vecinos a la hora de facilitar datos, facilitar la información que deriva de su propia gestión municipal. Como decía antes, el plazo de actualización de los contenidos será semestral. Esto significa que dos veces al año, salvo que exista otra norma que obliga a publicar alguna información o algún dato con una mayor o menor frecuencia, dos veces al año será la obligación temporal, la frecuencia temporal de actualización de la información en sus portales, en sus páginas web. Y, además, existirán plazos holgados, como decía antes, también para la entrada en vigor de estas obligaciones de publicidad activa, que en su mayor parte serán las que ellos mismos decidan de cara o con respecto a sus propios ciudadanos. Este plazo que decimos es holgado, es el plazo de un año desde la publicación de la ley en el boletín oficial de la comunidad autónoma. Obviamente, se incrementan las obligaciones de publicar información. Y ahora hablamos especialmente de la administración autonómica. La ley contempla 12 artículos que incluyen, contienen nuevas obligaciones de publicar información. En la ley del año 2015 solamente existía un único artículo, el artículo 3, que contemplaba algunas obligaciones en materia de gestión económica o de gestión de recursos humanos de la administración. Este elenco, obviamente, tiene un crecimiento muy importante, pero muy parejo y muy similar al que ya existen otras leyes autonómicas de transparencia actualmente en vigor. Con lo cual, de esta manera, nos ponemos a la altura, digamos, elevamos el listón a los niveles a los que ya existe un compromiso, en los que ya existe un compromiso por parte de otras comunidades similares a la nuestra. También se da un impulso importante al derecho de acceso a información pública, facilitando que cualquiera que quiera ejercerlo pueda dirigirse a nosotros para resolver sus dudas, para aclarar las dudas que puedan surgir de cara al ejercicio del derecho. Existe una obligación de responder a esa consulta, no es algo facultativo. Hay un compromiso de aplicar restrictivamente los límites al derecho de acceso, que todos ustedes conocen perfectamente por el ejercicio de su profesión, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina también de los consejos y los comisionados de transparencia, en concreto del comisionado de transparencia de Castilla y León. Además, incorporamos un trámite facultativo de mediación en la resolución de las reclamaciones en esta materia ante el comisionado. Esto significa que cualquier persona que no esté de acuerdo con la respuesta que le haya dado cualquiera de las administraciones sujetas a la ley va a poder reclamar, pero además va a poder pedir inicialmente, en un primer momento, un trámite de mediación para, diríamos, dialogar con la administración pública que le ha contestado y llegar a un acuerdo, a una decisión, diríamos, unánime sobre la información que se puede facilitar. También, quizá, como cuestión importante y relevante del proyecto de ley, porque era también una carencia que existía en la ley del año 2015, hay que destacar que la ley contempla multas coercitivas como un elemento de ejecución forzosa de las obligaciones que contempla la ley y también contempla un régimen sancionador, esto es una serie de infracciones, por incumplimiento de las obligaciones legales, con una serie de consecuencias, con unas sanciones para aquellos que son responsables y incumplen estas obligaciones. Las multas coercitivas, en principio, están previstas para garantizar o forzar al cumplimiento, una vez detectado la inobservancia, diríamos, o el incumplimiento de una obligación legal, está pensado expresamente para el incumplimiento de obligaciones que están previstas en la ley estatal de transparencia del año 2013. Para, diríamos, castigar o perseguir o intentar evitar el incumplimiento de obligaciones de la propia ley autonómica de transparencia, está previsto, sí, un régimen sancionador con una serie, como decía antes, de sanciones, de consecuencias para aquellos que son responsables de cumplir con ellas. En principio, el colectivo, diríamos, de responsables del cumplimiento de estas obligaciones más destacados son los altos cargos, en este caso, de la administración autonómica, pero también de cualquier otra administración o sujeto obligado por la ley, para los cuales se contemplan las sanciones que, a su vez, están previstas en la ley estatal de transparencia, en lo que es el título 2, título de buen gobierno. Estas sanciones son la declaración del incumplimiento, la publicación de ese incumplimiento en el boletín oficial que corresponda, en el caso de la comunidad autónoma sería el bocil, y en los casos más graves, en las infracciones muy graves, está prevista incluso la destitución del cargo, sanción que no podría alcanzar, en su caso, a los representantes locales, en la medida que es una materia reservada a la ley orgánica del régimen electoral general y no puede suponer, por tanto, la retirada o la entrega del acta que han conseguido en el proceso de elecciones. Esto es, en conclusión o en resumen, los elementos esenciales y, como decía el vicepresidente, pues estamos a su disposición para resolver cualquier duda que tengan ustedes sobre este texto. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín, muchísimas gracias a Joaquín por el trabajo de todos estos años y a Ana y al viceconsejero. Decir que es un día muy especial para nosotros porque hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí y esta ley de transparencia va a alcanzar a todos, va a alcanzar efectivamente a las entidades locales, pero también a nuestras universidades públicas, también a todos los entes públicos, también a todas las empresas públicas, a todos los que reciban más de 50.000 euros de subvenciones o más de 5.000 euros, si no recuerdo mal, si esto es más del 40% de su presupuesto. Por tanto, la ley alcanza a todo el dinero público de la comunidad, a todos quienes reciben dinero público, a todas sus empresas públicas y entes autónomos. creemos que es sinceramente un buen día para la transparencia en nuestra comunidad y esperamos además también que sirva de ejemplo para otras comunidades, esta es una ley muy avanzada. No tenemos nada más que comunicarles, estamos a disposición de sus preguntas. Hola, buenos días. Sobre el régimen sancionador de la ley, no sé si nos puede detallar un poco a cuánto pueden ascender estas multas. Bien, hay que distinguir como comenté antes entre lo que es multas coercitivas que no son sanciones, son simplemente cantidades, multas que se imponen para forzar al cumplimiento de una obligación que se ha detectado no se cumple, de lo que son las sanciones administrativas, eso es régimen sancionador, diríamos que son dos regímenes distintos que aplican a obligaciones diferentes como decía antes. En el caso de las multas coercitivas las cantidades, bueno, son cantidades que se van imponiendo cada cierto tiempo una vez detectado que aún imponiendo las multas pues no se lleva a cabo el cumplimiento de la obligación. Las multas están previstas en el artículo 4 del proyecto, serán de mil euros, dos mil euros y tres mil euros por cada quince días hábiles que discurran sin que se cumpla con la obligación obviamente a la que se refiere la multa que se impone. esas multas coercitivas no pueden superar diríamos la cuantía total de tres mil euros digamos que a partir del cuarto periodo perdón serían de tres mil euros no se va incrementando ya progresivamente la cantidad ese sería diríamos el tope que sería se iría imponiendo cada quince días a mayores que fuera discurriendo el plazo sin verificar el cumplimiento. Las sanciones administrativas por otro lado y en eso sí que hay que insistir no tienen carácter económico no se impone ninguna cuantía son las sanciones que antes hemos comentado declaración de incumplimiento publicación en el boletín oficial y como insistíamos también en el caso de infracciones muy graves la destitución el cese en el cargo no hay en estos casos sanción multa económica como no lo hay tampoco hay que advertirlo en el resto de las leyes autonómicas de transparencia en esta materia. Sí, perdón ¿cómo protege esta ley a los denunciantes en casos de corrupción? ¿cómo les protege? y sobre las corporaciones locales usted ha dicho que ahora las corporaciones van a decidir también qué información pueden publicar a la que no estaban obligados hasta ahora ¿cuál es esa información? si no se puede hablar de ella La primera pregunta es la ley de la oficina contra el fraude la que protege a a los denunciantes está en esa ley que está en este momento en las cortes por tanto no corresponde a esta ley la segunda pregunta Muy bien respecto a las entidades locales hay que decir que la ley estatal de transparencia del año 2013 obliga ya a las entidades locales a publicar una serie de informaciones son tres artículos en concreto de la ley 19 barra 2013 el 6 al 8 es información esencialmente de carácter económico la ley del año 2015 como decimos al no incluir a las entidades locales en su ámbito de aplicación desde el año 2015 las entidades locales pues solamente se fijan diríamos o tienen que tener como referencia la ley estatal para saber qué información tienen que publicar lo que hacemos con este proyecto de ley es incluir a las entidades locales en el ámbito de aplicación en principio a las entidades de menos de 5.000 habitantes no se les impone ninguna obligación en concreto como bien ha entendido usted si a las entidades locales de más de 5.000 habitantes esas obligaciones están aquí igual que para la administración autonómica recogidas en el proyecto para entidades locales de menos de 5.000 habitantes que es donde los plenos tienen que decidir cuáles son los datos o informaciones que van a publicar previa escucha como decíamos antes de sus vecinos de sus ciudadanos no hay un elenco tasado no hay una relación diríamos tasada de información que tengan que publicar todo lo que generan en el ejercicio de sus funciones en la prestación de sus servicios en principio es información pública que se puede solicitar o que los ciudadanos los vecinos pueden pedir que se publique diríamos de una forma activa sin necesidad de que nadie lo pida en el portal o página web de la propia institución y aquí tenemos obviamente una variedad una multitud diríamos de información pública que se puede solicitar publicar siempre obviamente que tenga que ver con las competencias locales con las competencias que ejerce esa administración local o ese municipio en concreto y no se refiere a ninguna otra cuestión que no tenga que ver obviamente con lo público no hay por tanto esa relación diríamos tasada cerrada de información a publicar sino que cualquier cosa que genere el ayuntamiento el municipio en el ejercicio de sus funciones o cualquier documento o dato que tenga en su poder esa información que se puede solicitar o que se puede pedir publicar en la página web ¿qué tal? buenos días cuando hablaban de que tendrán que ser transparentes todos los que reciban dinero público no sé si está hablando solo de administraciones públicas o eso incluye también por ejemplo a las empresas que reciben dinero público si de alguna manera les obliga también de alguna manera si hay capacidad para ello cualquiera cualquier entidad jurídica que reciba subvenciones directas de la administración por encima de 50.000 euros o por encima de 5.000 si es más del 40% de su presupuesto cualquiera lo importante lo importante a raíz de su pregunta y de lo que ha contestado el vicepresidente es que las entidades públicas obviamente están obligadas porque son sujetos naturales o naturalmente obligados por las leyes de transparencia pero en este caso son entidades privadas beneficiarios de ayudas y subvenciones que perciban fondos por encima de las cantidades que ha dicho el vicepresidente es decir se extiende obviamente a empresas a ciudadanos incluso particulares es verdad que es raro que una persona física reciba un importe digamos un volumen de ayudas de este importe pero sí que lo será mucho más frecuentemente personas jurídicas sociedades empresas organizaciones no gubernamentales o entidades de naturaleza privada de cualquier tipo y luego le preguntaré ¿nos podría poner un ejemplo de una sanción que le podría costar un puesto a un alto cargo en el caso de que incumpliera? Bueno como habíamos dicho anteriormente la declaración de que ha incumplido la obligación de por ejemplo publicar un determinado contenido al que está obligado la publicación de ese incumplimiento como medida digamos de amonestación pública reputacional lo que es la publicación de esa sanción en el boletín oficial para generar el conocimiento de todo el mundo de la sociedad de la ciudadanía y en los casos más graves como le decía anteriormente lo que es el cese del alto cargo el supuesto por ejemplo de un órgano directivo de un centro directivo de la administración autonómica pues sería el cese pues un director general un secretario general un viceconsejero etcétera una falta muy grave es un incumplimiento reiterado reiterado no es sí para el vicepresidente me gustaría si nos podía fijar la posición de la junta de Castilla y León en torno a la posibilidad de tener que pagar en las autovías y una segunda cuestión en relación al hecho de que Madrid parece que a partir del lunes va a eliminar la mascarilla en los recreos de los coles aquí en Castilla y León qué planteamientos hacen a este respecto bien sobre el primer asunto el primer asunto lo primero que tenemos que decir es que es un asunto absolutamente sorprendente que decir que es que el mismo gobierno que quita los peajes de las autopistas para unas comunidades en concreto dependiendo de donde necesite los votos pues traslada los peajes a las autovías a todos los ciudadanos para empezar hay una cierta incoherencia en este tipo de acciones en segundo lugar es nuevamente un perjuicio a nuestra comunidad que es decir que no sé muy bien qué es lo que les hemos hecho pero alguien nos tendrá que explicar qué hemos hecho nosotros a este gobierno porque si alguien va a perjudicar evidentemente este tipo de tasas es a quienes más kilómetros de autovía tienen que hacer hay quienes más tienen que hacer quienes viven en las zonas con mayor problema de reto demográfico más dispersas y la comunidad más dispersa con más kilómetros de autovía pues probablemente es la nuestra esto es la manera que tienen de ayudarnos a enfrentar el reto demográfico mientras nosotros estábamos diciendo que el gobierno tiene que financiar los servicios que se prestan al territorio las autovías es uno de ellos y que tienen que financiarnos por la extensión lo que decía el gobierno no, es que ya lo pagas tú o sea lo pagas tú con 2.400.000 lo que no van a pagar otros señores con 6 millones es un auténtico despropósito como medida de lucha contra el reto demográfico es además para un gobierno supuestamente de izquierda es lo menos progresista que he visto yo en tiempo porque es un nuevo impuesto directo no tiene o sea da lo mismo cuánto ingresas que si eres rico que si eres pobre paga lo mismo un dos caballos que un Tesla esto no tiene mucho sentido desde luego desde el punto de vista de progresividad es un auténtico disparate esto además viene a suponer una nueva medida una nueva mazazo a un sector que está ahora mismo sufriendo tremendamente como es el sector del transporte o sea solo le factaba al sector del transporte esta medida bueno en resumidas cuentas es un auténtico disparate disparate en su planteamiento disparate político disparate en la progresividad y una incoherencia con lo que ha venido haciendo y anunciando este gobierno que prometía quitar los peajes de autopistas dependiendo de donde estuvieran estas autopistas dependiendo de donde necesitamos estos votos y trasladando este coste ahora otra vez a esta comunidad que insisto no sabemos muy bien qué es lo que les hemos hecho no sabemos de qué somos culpables para que se nos penalice con esta nueva fiscalidad sobre el asunto de las mascarillas repito lo mismo que hemos dicho todo el rato nosotros creemos que lo importante es que se adopten las medidas a nivel nacional en el caso de los niños ya lo hemos dicho yo creo que en las ruedas de prensa últimas varias veces menores de 12 años están sin vacunar es donde más incidencia tenemos en este momento no sabemos aún si vamos a vacunar o no vamos a vacunarles a nosotros nos parece más prudente que estas medidas se tomen en el consejo interterritorial nos ha parecido siempre y que se tomen estando todos de acuerdo esta es nuestra postura esta era nuestra postura y esta sigue siendo nuestra postura Hola buenos días yo tenía dos cuestiones en relación a la pandemia no existe que la situación actual de riesgo controlado se descontrole en los próximos días o semanas debido al aumento de la incidencia y de la baja trazabilidad en algunas provincias y luego de cara a los presupuestos por hábil advertido de que su apoyo no será gratuito y que aún hay compromisos pendientes sin cumplir de las actuales cuentas entonces no sé si la Junta está dispuesta a aceptar cierto trato de favor con la provincia de Ávila y que se produzca un agravio con otras provincias y cómo encajaría eso con el mensaje de la Junta y de su partido muy bien sobre el primer asunto sobre nuestra preocupación sobre la evolución de la incidencia nuestra preocupación en este momento no es cómo va a evolucionar la incidencia sino si esto va a repercutir o no en la gravedad de los casos y en las necesidades de ingreso hospitalario lo que hemos visto en otros países y nosotros yo siempre les pongo de ejemplo nosotros seguimos la evolución de la pandemia tanto en nuestra comunidad como en el conjunto de Europa porque se van reproduciendo las curvas en los países a medida que se toman medidas y nosotros hemos tenido un comportamiento bastante parejo hasta este momento con respecto a otros países como por ejemplo Reino Unido o Portugal o en otros países ¿qué es lo que hemos visto? el levantamiento de medidas produce un incremento de la incidencia que no parece tener un efecto determinante en la hospitalización pero nosotros estamos obligados a estar pendientes de la evolución nuestras condiciones dentro del conjunto de Europa dentro de nuestro país y también dentro del conjunto de Europa son las más favorables ¿por qué? porque nosotros hemos tenido una campaña de inmunización que ha superado el 90% de la población de Ana más del 80 y tantos por ciento de la población total una vacunación prácticamente 90 y tantos por ciento con vacunas de RNA mensajero tanto de Pfizer como de Moderna parece que da como nivel de protección es poco superior a la de Astra estamos vacunando ya tercera dosis en mayores y en residencias además hemos tenido unas tasas de incidencia altas lo que también nos asegura que hay un porcentaje de población inmunizada por vía natural que sabemos que es una inmunidad más protectora el que lo ha pasado y se ha vacunado que el que solo se ha vacunado con lo cual eso también nos coloca en una situación de ventaja relativa respecto al entorno europeo y eso no es que nos haga estar tranquilos pero bueno nos da una ventaja en la situación epidemiológica pero insisto nuestra obligación es estar pendientes sobre el asunto de los presupuestos y de por Ávila y de el trato preferente no se trata de dar un trato preferente a nadie se trata de llegar a acuerdos acuerdos políticos esto es una cosa que es la que hacemos quienes creemos en los acuerdos yo he de decirle que nosotros hemos demostrado en esta comunidad ser capaces de llegar a acuerdos con mucha gente y yo creo que eso es bueno es más creo que eso es lo que esperan los ciudadanos de sus gobernantes que lleguen a acuerdos que den estabilidad y que nos permitan sacar unos presupuestos hacia adelante en un momento muy importante para nuestra comunidad esa comunidad como el conjunto del país se enfrenta a una situación preocupante tenemos que encauzar los fondos europeos tenemos que encauzar la recuperación y encauzar una situación económica difícil y compleja en la cual pues el precio del coste de la luz y la dificultad y el elevado precio de otros suministros está poniendo la recuperación en riesgo todo eso nos obliga a tener unos presupuestos y un gobierno estable y eso es en lo que nosotros estamos las demandas que se nos han hecho hasta este momento son demandas razonables y no son demandas diferentes a las que hacen otras provincias a las que hacen otros territorios dentro de la comunidad y lo que estamos intentando es llegar a acuerdos que sean favorables para todos por tanto no se trata de privilegio se trata de ser capaces de llegar a acuerdos creo que eso es lo que los ciudadanos valoran y además estamos convencidos de que ese acuerdo se va a dar y que va a ser positivo para todos porque lo peor para todos es que los ciudadanos nos vieran pensando en nuestro único interés en una carrera electoral que nadie entendería en no tener presupuestos en generar inestabilidad y en abrir escenarios muy preocupantes para el crecimiento y la consolidación de la recuperación por tanto nosotros trabajamos pensando en el interés del conjunto de los ciudadanos y estoy seguro de que en el interés del conjunto de los ciudadanos esté que lleguemos a un acuerdo lo más amplio posible ¿Usted entendería que en caso de no producirse el apoyo necesario para sacar adelante las cuentas para 2022 el presidente adelantase las elecciones? ¿Usted cree que sería un escenario razonable? Es que yo creo que no se va a dar en ese escenario permíteme que se lo diga con confianza yo estoy bastante seguro de que ese escenario no se va a dar ¿Por qué? Porque confío en la sensatez de la inmensa mayoría de los actores políticos en nuestra comunidad no puedo decir lo mismo de todos ¿verdad? pero sí de la inmensa mayoría de los actores políticos de la comunidad que están pensando en el interés de la comunidad y el interés de sus ciudadanos por tanto no contemplamos en principio ese escenario creemos que el acuerdo del techo de gasto es un buen signo y estamos seguros de que vamos a tener más acuerdos y que vamos a ser capaces de sacar adelante los presupuestos Sí también sobre los presupuestos yo quería preguntarles si tienen previsto aprobarles en consejo de gobierno la próxima semana y en todo caso si los plazos que barajan por tramitación parlamentaria daría tiempo a que el presupuesto se aprobara antes de final de año o habría que prorrogar por lo menos durante enero el presupuesto actual y otra cuestión me gustaría saber cuál es la posición de la Junta de Castilla y León sobre la abolición de la prostitución muchas gracias Bien sobre si vamos a ser capaces de presentarlos antes de final de año nosotros creemos que sí nuestra intención es aprobarlos esta semana que viene en el próximo consejo y sobre el asunto de la abolición de la prostitución nosotros estamos a la espera de que se presente este proyecto de ley que se ha anunciado ya muchas veces es que yo permítanme que les diga que manifestarme sobre las propuestas de este gobierno que son tan reiteadas porque creo recordar que esto no es la primera vez que se pone sobre la mesa ¿cuál es nuestra postura? el consejo no ha tomado una postura a este respecto no forma parte de los acuerdos del gobierno de coalición pero lo que sí que le digo es que nosotros tenemos un firme compromiso en la lucha contra la trata y la protección de las mujeres queremos que la trata sea uno de los peores crímenes que se pueden cometer y que esta Junta de Castilla y León en vez de hacer promesas y luego no cumplirlas insisto que esto lleva arrastrándose por el Congreso de los Diputados desde 2015 al menos que yo recuerdo porque creo que ya estuvo si yo no recuerdo mal ya estuvo en el programa del Partido Socialista lleva seis años nosotros lo que hemos hecho es tomar medidas reales proteger a las mujeres víctimas de trata durante la pandemia tomar medidas de protección y prestar ayudas efectivas para ayudar a perseguir estos delitos estos delitos tiene que perseguirlos el gobierno cuando son delitos y lo que tiene que hacer es cumplir con su obligación insisto no se ha tratado en el Consejo de Gobierno pero si nos pregunta cuál es nuestra postura es uno de los delitos más abominables que hay desde nuestro punto de vista Díaz quería perdón quería saber si a partir de lunes 25 se va a empezar a administrar ya en Castilla y León la tercera dosis a mayores de 70 años es una buena pregunta y la respuesta se la vamos a dar a través de la Consejería de Sanidad creo que sí pero pero se la damos a través de la Consejería de Sanidad si yo quería preguntarle buenos días si qué asuntos esperan que se puedan desbloquear o tratar con la llegada de Virginia Barconesa a la delegación del gobierno y si tienen previsto algún tipo de reunión o encuentro para tratar esos asuntos bueno vamos vamos a dejarle que tome posesión mañana acudiremos a la toma de posesión saben que tenemos muchos asuntos pendientes tenemos asuntos pendientes pues desde el asunto más urgente probablemente que es el pago de las cantidades adeudadas del IVA hasta asunto por ejemplo de la caza del lobo yo creo que en todos ellos se ha manifestado de manera reiterada la señora Barcones en las Cortes de Castilla y León y yo ya me conformaría con que mantuviese lo votado en las Cortes de Castilla y León creo que con eso sería suficiente y que consiguiéramos desatascar estos asuntos quiero recordar que se votó en las Cortes de Castilla y León solicitar al gobierno la devolución del IVA entre otras cosas o que se hiciera caso a nuestra postura sobre la caza del lobo y a otras tantas cosas con que mantenga lo votado con que consiga lo votado por ella misma vamos a estar satisfechos Si quería preguntarle sobre el tema de las mascarillas en los colegios dice usted que eso tendría que ser decisión de la interterritorial ¿cree entonces que el hecho de que la señora Ayuso lo haya anunciado para Madrid y le hace un flaco favor a la toma de decisiones a nivel nacional? No voy a comentar las decisiones de otro gobierno no es nuestra función en este momento hay que decir que yo le manifiesto cuál es nuestra postura nuestra postura es la misma que ha sido siempre y no hemos cambiado a este respecto Respecto a la sensate de los actores políticos de la comunidad no sé si quiere valorar las declaraciones que se hicieron ayer desde el PP de Ávila pidiendo la bueno antes de ayer pidiendo la dimisión de la consejera de Sanidad que se unen a otras voces desde el PP de Burgos y que bueno parece que hay una parte del Partido Popular que sí que quiere que la consejera cese o que incluso se adelanten las elecciones no sé cómo lo valora y luego al señor Meseguer le quería preguntar cómo afecta la ley de transparencia y esas sanciones que se prevén por incumplimientos a las Cortes de Castilla y León que las han incumplido la ley reiteradamente y además es una institución a la que no le afecta al comisionado de transparencia es decir que cuando incumple no se puede acudir al comisionado y ustedes han puesto en marcha también un sistema de mediación pero en el caso de las Cortes no se podría hacer nada ¿no? Bien si quieres respondo a la primera pregunta mire sobre la sensatez de los actores políticos yo creo que la sensatez de los actores políticos que sustentan la acción del gobierno está más que demostrada ¿no? yo creo que hemos manifestado de manera conjunta en una reciente sesión en las Cortes cuál es nuestro planteamiento sobre la necesidad de la reforma sanitaria se manifestó en una PNL conjunta entre el Partido Popular y Ciudadanos sobre el asunto de las manifestaciones del presidente de la Diputación de Ávila que no son las primeras a este respecto yo solo tengo una cosa que decirle que es que mire nosotros en la Junta estamos más ocupados en apagar incendios que en provocarlos y yo creo que eso también es una buena recomendación para presidente de la Diputación nosotros estamos más ocupados en apagar incendios que en provocarlos pero ¿qué es lo que nos importa a nosotros en este asunto? pues mire tenemos el apoyo de nuestros grupos parlamentarios tenemos un gobierno estable pero en lo que respecta al asunto de la sanidad mire ¿sabe a quién tenemos nosotros a nuestro lado? a todas las sociedades científicas a las 10 sociedades científicas de medicina de enfermería que se ocupan de la atención primaria a los profesionales ¿y sabe a quién tenemos también a nosotros de nuestro lado? a todas las asociaciones de pacientes que ayer manifestaron su apoyo decidido a las propuestas de la Consejería de Sanidad yo les recomendaría que oyeran las declaraciones de las asociaciones de pacientes representan a decenas de miles a centenares de miles de pacientes a quienes sufren de enfermedad a quienes tienen que frecuentar nuestra asistencia sanitaria yo no necesito más yo no necesito más apoyo cuando proponemos una reforma unas medidas en la atención sanitaria tener a nuestro lado por un lado a los pacientes y por otro lado a los profesionales yo no no encuentro mejor compañía pero por si fuera poco insisto tenemos el apoyo de los partidos que sustentan al gobierno manifestado también ayer en la Federación Regional de Municipios manifestado en las Cortes y manifestado también de manera reiterada por el presidente por tanto este respecto no nos preocupa especialmente que de forma ocasional oiga y he de decirle que en esta comunidad que tiene 2.800 2.400 perdón municipios pues es difícil no encontrar uno siempre puede tener un concejal o un alcalde en Tiñosillos o en donde sea bueno pues que se manifieste en contra y eso es lo normal lo que sería extraordinario es que los 2.400 actuarán siempre al unísono de lo que dice su partido sin más bien respecto a la primera parte de su pregunta decirle que obviamente el régimen sancionador se aplica igualmente a las Cortes de Castilla y León porque es una institución propia que está dentro del ámbito de aplicación de la ley sí que me gustaría recordar como comenté anteriormente que las sanciones en este caso consisten en la declaración del incumplimiento la publicación en el boletín oficial que corresponda y en el caso de las infracciones muy graves el ceso de la destitución que nunca puede alcanzar obviamente a aquellas personas obviamente que tienen una condición electa hablábamos de los representantes locales los concejales pero igualmente tenemos que extender esta imposibilidad a los procuradores no es una cuestión de que la ley obviamente no haya querido dar ese paso ni abordarlo sino que es una materia reservada al Estado por ley orgánica es decir no se puede eso establecer a nivel autonómico si el Estado obviamente en la ley orgánica del régimen electoral general donde se establecen las causas de cese de las personas que han sido elegidas en procedimientos electorales no lo prevé a su vez y con respecto a la imposibilidad de reclamar ante el comisionado las resoluciones en materia de acceso a información pública de las Cortes hay que decir que esa imposibilidad en principio se desprende de la ley estatal que es una ley básica la ley del año 2013 dice que no cabrá ese tipo de reclamación ante instituciones del tipo como son las Cortes Generales en el ámbito del Estado las Cortes de Castillo en el ámbito de esta comunidad autónoma lo que sí que el proyecto de ley ha hecho y ha querido dar ahí un paso adelante es establecer la posibilidad de que estas instituciones que en principio están como decimos como punto de partida fuera de esa posibilidad de reclamar ante el comisionado sus resoluciones se establece la posibilidad de que ya se establezcan una vía de reclamación ante sí mismas es decir una especie de recurso de reclamación como sucede en el caso de la Asamblea de Madrid o en el Consejo General del Poder Judicial que son instituciones que en principio también están exentas de esa reclamación pero que han decidido motu proprio establecer la posibilidad de una reclamación o la posibilidad de establecer mediante un convenio con el comisionado de transparencia la posibilidad de que se pueda reclamar sus resoluciones ante ese órgano de control este es un paso adelante que desde luego no existe en ninguna otra ley autonómica nosotros esperamos y confiamos en que las instituciones en principio de la comunidad autónoma pues lo usen lo utilicen porque creemos que da mayor confianza en su actuación y en la gestión de la información que sea solicitada por parte de los ciudadanos aprovecho para decir me recuerdan que en la nota de prensa aparecen los enlaces a toda la tramitación del proyecto de ley ustedes pueden entrar en huella normativa ver todos los documentos que se han generado en esta tramitación y especialmente ver el texto que se ha aprobado hoy que es el mismo texto que pasó por la comisión de secretarios generales y por tanto pueden acceder a él a su texto completo e igualmente pues seguimos poniéndonos a su disposición para cualquier duda que se pueda generar a raíz de la lectura de ese texto gracias sí hola buenos días siempre te puedo aclarar ha comentado que la junta ha destinado ayudas a las mujeres víctimas de la trata en la comunidad mi inquietud supongo que estos casos los haya puesto en conocimiento de la justicia naturalmente quiero decir nosotros esto ya lo comentamos en su día en en público que fue durante la pandemia el programa Atrapadas ha dado ayuda a decenas de mujeres que están en ese entorno la persecución de la trata a quien le corresponde es al delegado del gobierno y a las fuerzas y cuerpos de orden y naturalmente cualquier funcionario o persona que es conocedora de la existencia de un delito está en su obligación denunciar todo lo digo para esto y para todos los delitos por tanto nosotros protegemos y damos ayuda a las mujeres que están en ese entorno lo hemos hecho con el programa Atrapadas lo seguimos haciendo es nuestra es nuestra obligación y naturalmente cuando somos conocedores de un delito lo que tenemos que hacer es denunciarlo el que haya sido conocedor de un delito su obligación es denunciarlo Sí a la vista de lo ocurrido en la última sesión parlamentaria me gustaría saber cómo valora el papel que está jugando María Montero y ese acercamiento al Partido Socialista que es bastante evidente y en todo caso si cree que su posición podría arrastrar algún procurador de Ciudadanos de cara a una hipotética presentación de una moción de censura por parte del Partido Socialista en marzo Bueno yo no voy a hacer una valoración personal sobre María Montero no creo que sea lo que se espera del portado de la Junta pero si usted me pregunta si esa posición puede arrastrar algún otro procurador de Ciudadanos bueno voy a intentar decírselo con tranquilidad si hay algo que ha consolidado al Grupo Parlamentario de Ciudadanos es sin duda la actitud no solo de María Montero sino de las portavoces del Grupo Socialista yo creo que lo que se dijo el otro día es toda una declaración de intervenciones cuando se dijo que ni con lazo pues yo creo que eso exactamente no es una invitación a colaborar ¿verdad? Yo les pediría una cosa porque decirles que en esto tengo un cierto lado de malestar personal me molesta bastante que de manera reiterada se dude de la honorabilidad y de la honestidad de unos señores que ya han pasado esa prueba es que nuestros procuradores y nuestras procuradoras ya han pasado esa prueba ya han sido sometidas a esa presión ya han sido sometidas a esas ofertas y ya han demostrado quienes eran una ha demostrado una cosa les pido respeto para los otros 11 por lo menos el mismo respeto porque empieza a ser un poco insultante y se lo tengo que decir con respeto y con tranquilidad pero a mí me resulta un poco insultante que de manera reiterada reiterada se dure se dude de la honestidad y de la honorabilidad de unos señores y unos hombres y unas mujeres que ya han pasado esa prueba empieza a resultar molesto por decirlo suavemente son personas que ya lo han demostrado a las que se les insulta de manera reiterada a las que se les agrede públicamente en las cortes de manera reiterada y yo lo que le pediría a los representantes del partido socialista y a los miembros de la mesa de las cortes es que procuren mantener el decoro el mínimo decoro que se exige a un procurador o un representante electo porque hay cosas que son completamente inadmisibles absolutamente inadmisibles y por tanto el que quiera buscar una excusa no nos va a encontrar los procuradores de ciudadanos en esta comunidad están dando apoyo a su gobierno a su gobierno porque es su gobierno recordar que hay cuatro consejeros de ciudadanos que estamos gestionando casi el 50% del presupuesto que estamos tomando acciones de gobierno como las que hoy estamos presentando aquí que no estamos apoyando nada más que a nuestro gobierno estoy un poco cansado que se diga de manera reiterada si se apoya a un gobierno del Partido Popular este es un gobierno de coalición y es por tanto un gobierno de ciudadanos y es absolutamente insultante que se dude de la honestidad y de la honorabilidad de quienes ya han sido sometidos a esa prueba ya se nos sometió a esa prueba y si la señora Sánchez dice que no nos quiere ni con lazo ni sin lazo no le voy a contestar públicamente lo que opino porque estamos en horario infantil sí buenos días comparte las afirmaciones del presidente de la junta de que el peso y el señor tudanca están buscando transfugas en las cortes de Castilla y León no es que la comparta es que lo sé como lo sabe usted como saben todos los que vivieron la moción de censura nosotros somos conscientes de lo que se hizo dicho esto insisto esto ya está ya está demostrado ya se hizo ya está se ha demostrado a las personas que demostraron en ese momento su honestidad lo mínimo que se les debe es respeto y creo que se lo debemos todos lo mínimo que se debe a las personas que fueron sometidas a esas presiones durante semanas es respeto respeto a su honestidad demostrada demostrada no tenemos que demostrarla todos los días los procuradores y ciudadanos no tenemos por qué levantarnos todos los días a demostrar nuestra honestidad ya la hemos hecho y creo que empieza a resultar insultante se lo repito insultante que cada día cada día en esta comunidad 11 personas que han demostrado capacidad de aguante integridad personal tengan que estar en boca de todo el mundo a mí me parece absolutamente intolerable insisto esas personas esos procuradores están sujetando a su gobierno la señora Montero puede opinar lo que quiera pero el gobierno que gobierna la Junta en este momento es un gobierno de coalición señora Montero no sé si sabe lo que es un gobierno de coalición pero el gobierno que gobierna la Junta de Castilla y León es un gobierno de coalición con un programa de regeneración que hoy se está poniendo en práctica hoy con unas consejerías y un reparto de tareas que se está llevando a la práctica todos los días lo demostramos todos los días yo creo que ya está bien creo que ya está bien Sí en el último pleno el techo de gasto ha salido adelante gracias a un único voto y en este mismo pleno ha habido tres iniciativas de la oposición que han salido adelante una de ellas la iniciativa simbólica del hospital de Burgos de Lubu yo no sé si al gobierno le inquieta que se pueda ver paralizada su actividad legislativa o bloqueadas algunas de sus iniciativas Bueno la pregunta he de decirle que me sorprende porque usted sabe bien que la iniciativa del hospital de Burgos ha salido apoyada por un error de una procuradora del PP ¿no? por tanto no es esa la situación real ¿se puede producir un error? Sí un error una PNL no me parece exactamente el fin del mundo con respecto en concreto además a esa iniciativa es que esa iniciativa que nosotros podríamos haberla votado favorablemente nosotros lo que dijimos en esa iniciativa es que lo que parece absolutamente sorprendente es que el Partido Socialista no sepa y además se sorprenda en el Pleno se sorprenda de que digamos que para valorar el precio de las acciones de la concesionaria tenemos que saber a qué está obligada a la concesionaria porque creo que todos ustedes saben y yo suponía que había alguien en el Partido Socialista siguiendo estos asuntos que hay varios procesos judiciales en marcha para determinar cuáles son las responsabilidades que tiene que cubrir de material de prestación de servicios la concesionaria porque hay una discrepancia sobre hasta dónde llega su obligación contractual en lo que respecta al material y a la prestación de muchos servicios claro si las personas que presentan esta propuesta no saben esto es que son unos ignorantes y un peligro para la comunidad porque ¿qué es lo que pretenden? ¿que paguemos un nuevo sobrecoste en la reversión del U? ¿pretenden que vuelva a haber beneficio otra vez en la reversión del U? ¿pretenden enriquecer aún más a la concesionaria? porque para saber el justo y precio tendremos que saber esperar a que el juez diga oiga mire es que todo este gasto que se ha supuesto en la compra de material de tecnología corresponde a la concesionaria o corresponde al SACIL entre otras cosas porque en un caso estoy comprando una deuda y en el otro un ACTIVO y esto está pendiente de decisión judicial y cuando se dice hay que revertirlo sin perjuicio para las arcas tendremos que saberlo tendremos que saber qué es lo que vale para saber si es sin perjuicio pero como estamos en manos de unos ignorantes de unos absolutos ignorantes políticos que no entienden algo tan elemental como esto que no entienden que para saber lo que valen las acciones de la concesionaria del hospital tenemos que saber si la concesionaria está obligada a sufragar los gastos de material que nosotros entendemos que está obligada a sufragar porque si no ¿qué estamos comprando? y si no porque hay procesos judiciales en marcha hay que ser muy ignorante pero muy ignorante políticamente y desde luego es una señal de irresponsabilidad absoluta y que además les deslegitima para acceder al gobierno de la comunidad autónoma si no sabes esto por tanto es inviable y nosotros estamos dispuestos a sentarnos mañana a que nos haga una propuesta pero seguro que no nos hace una propuesta porque estamos en manos de un partido socialista que con una PNL de este cariz de este grado de ignorancia se aplaude y se abraza como si hubiera ganado la Champions es que usted no está capacitado para gobernar esta comunidad no está capacitado porque es que desconoce los rudimentos de cómo se valora la gestión de un servicio público Parece que no hay más preguntas en la sala vamos a dar paso entonces a los profesionales que nos siguen por videoconferencia comenzamos con Sergio García de Soria Noticias Sergio buenos días adelante Hola buenos días yo aprovechando que está aquí Joaquín y que estamos hablando de datos quería una aclaración sobre los datos del COVID sobre cómo contamos qué consideramos paciente COVID y qué estamos considerando un fallecido COVID porque la explicación de la página de la Junta dice que cualquier persona que en los últimos tres meses tenga un test positivo entonces no sé si con eso cualquier persona que se muera luego en cualquier otro lugar es considerado COVID y el último fin de semana aquí en Soria también hemos tenido una muerte que no sabíamos muy bien cómo imputar entonces si me si me pueden aclarar entre los dos ese tema que la agradecería muchas gracias bien hay una definición sobre qué es qué se está contando a nivel estatal como fallecidos por COVID que son los fallecidos en los hospitales por coronavirus con el diagnóstico y con la confirmación de coronavirus nosotros estamos contando todos los fallecidos yo creo que Joaquín no puede explicar mejor cómo recabamos nosotros todos los datos bueno Sergio los datos nos facilitan por parte de la Consejería de Sanidad en concreto por parte de dos direcciones generales especialmente en este caso por parte de sistema de información calidad y prestación farmacéutica ellos son obviamente los que establecen la metodología para extraer y deducir los datos en algunos casos de distintas fuentes de datos o aplicando obviamente metodologías que son propias de los expertos obviamente sanitarios y epidemiológicos y esa información es la que nosotros trasladamos a través de notas y de explicaciones al portal de información sanitaria relativa al coronavirus en este caso si existe alguna duda lo mejor es acudir obviamente a la Consejería experta en esta materia que es la que extrae y explota los datos para que nosotros los comuniquemos a través del portal pero si hubiera alguna duda efectivamente respecto de lo que es la nota o los comentarios o las explicaciones que aparecen en el portal nos lo podéis hacer llegar también para trasladarlo a la Consejería de Sanidad y en su caso daros la explicación o la aclaración que necesitéis Continuamos ahora con Ileón César Fernández cuando quieras Hola buenos días yo quería preguntarle si la nueva ley de transparencia incluye alguna referencia a las puntas vecinales quiero recordar que es una una escala territorial que tiene mucha importancia en la provincia de León hace unos días publicábamos una denuncia a la fiscalía al pedáneo de Libran una localidad del ayuntamiento de Toreno por no entregar copia de las cuentas obviando precisamente un aviso del comisionado de transparencia era para ver si se tiene en cuenta si se tiene en cuenta las cuentas vecinales y en el caso de no hacerlo si he previsto alguna medida para ellas gracias muy bien el ámbito de aplicación de la ley se extiende como hemos dicho anteriormente a las entidades locales y las juntas vecinales como entidades locales menores están dentro del ámbito de aplicación con lo cual la respuesta sería así pues es el turno de Carlos Gil de la opinión de Zamora Carlos adelante hola buenos días para el señor Igea le he querido entender que tiene el apoyo de los profesionales y de las asociaciones y de miles de pacientes y no necesita más apoyo y aplicamos esto a la manifestación que hubo en Zamora en la que hubo alcaldes del PP y no de un pueblito pequeño sino incluso un vicepresidente de la diputación ¿cómo valora esta movilización? de la sanidad que hubo el sábado también de otro asunto que ha estado de actualidad la descentralización de servicios tienen previsto descentralizar algún servicio más en la comunidad alguna institución alguna sede y para el director general uno de los problemas de estas leyes de estas cosas son los medios ¿no? ¿quién mete los datos físicamente en las páginas web? he estado leyendo que en lo que han elaborado sí que tienen previsto que haya un programa sencillo y que se pueda utilizar por los ayuntamientos para meter toda esta serie de datos ¿me podría detallar un poquito cómo va a ser este programa y qué personal lo va a poder utilizar? quiero decir un administrativo de un ayuntamiento va a poder gestionar esto gracias bien sobre el asunto de la manifestación yo creo haber contestado a esta pregunta ya unas cuantas veces pero no me importa volver a contestarlo insisto ciudadanos tienen el perfecto derecho de manifestarse y de manifestar sus inquietudes sean ciudadanos de AP alcaldes concejales o vicepresidentes de diputación sean quienes sean tienen todos igual de derecho ninguno es de mejor condición que otro yo lo que digo es que en el asunto de la reforma de la atención sanitaria lo que necesitamos es llegar a un acuerdo y a un consenso lo más amplio posible y es exactamente en lo que estamos y que es importante que en el consenso estén primero quienes tienen que prestar el servicio los profesionales que se dedican a la atención primaria y eso sin eso sería complicado segundo que haya un consenso político que insisto lo hay pero más importante que todo eso es que quienes más usan el servicio sanitario quienes son más frecuentadores del servicio sanitario quienes lo conocen desgraciadamente porque padecen algún tipo de enfermedad algún tipo de enfermedad crónica y esos son a quienes representan esos centenares de miles de personas esas quienes representan las asociaciones de pacientes estén de acuerdo y se sientan escuchados y yo creo que estos señores los pacientes crónicos los pacientes de enfermedades de Crohn los pacientes de enfermedades neurológicas los pacientes bronquíticos todos los miles de personas representadas en las asociaciones de pacientes que se reunieron ayer con la consejera para mí he de decirle que son tan importantes o más que el presidente del vicepresidente de cualquier diputación porque son a quienes dedicamos los esfuerzos del sistema de salud a quienes dedicamos los esfuerzos del sistema de salud es a los pacientes a quienes nos necesitan a quienes sufren de enfermedad igual hemos olvidado esta cosa tan esencial el sistema de salud nuestro sistema de salud está orientado a proteger a los pacientes no no a proteger a los diputados provinciales sino a proteger a los pacientes es a quienes dedicamos este servicio y nuestro esfuerzo tiene que ser que ellos quienes nos necesitan los enfermos los pacientes entiendan la necesidad de la reforma y la apoyen por eso estoy muy satisfecho y creo que es legítimo estar satisfecho sobre el asunto de la descentralización esto es una de las grandes jugadas de este gobierno nos tiene acostumbrados a tenernos despistados a todos con este tipo de maniobras oiga yo salgo y digo hay que apostar por la descentralización y luego digo no pero descentralice usted pero si ha hecho usted la propuesta usted ha lanzado el debate dígame que va a descentralizar que ministerio va a descentralizar que institución pero si es que es usted el que ha hecho la propuesta y ahora viene el partido socialista y dice no díganos ustedes pero si usted ha hecho la propuesta usted ha salido al ruedo y ha dicho que va a descentralizar pues háganos una propuesta concreta pero es que en cuanto se trata de hablar de propuestas concretas el partido socialista se disuelve con un azucarillo se desaparece no hay una propuesta yo no sé no sé qué ministerio es el que va a descentralizar o qué nuevo organismo o si solo vamos a descentralizar lo nuevo pero quien ha hecho esa propuesta es el partido socialista es el gobierno por tanto nosotros podremos manifestarnos sobre la propuesta de descentralización cuando se haga una propuesta concreta pero este eterno juego al despiste de que yo hago las propuestas y luego las materializas tú es otro nuevo ejemplo de la cogobernanza de nuestro gobierno yo digo que hay que hacer una cosa pero luego ya se la suba rienda usted y ya la va haciendo usted ya no que ha hecho la propuesta haga usted concrétela usted y el último asunto sí era sobre los medios para la aplicación la ejecución de la ley de transparencia mire el cumplimiento de las leyes de transparencia depende en un 95% de la voluntad de las instituciones y las personas que las dirigen y un 5% podríamos decir de los medios que se necesitan para hacerlo hay que tener en cuenta que el cumplimiento de la ley exige publicar normalmente contenidos que ya existen no generar contenidos para su publicación esto significa que el mayor esfuerzo se va a centrar o materializar en lo que es la publicación la incorporación de documentos y datos que ya existen a una página web en el caso de las entidades locales que es lo que deduzco que a usted le interesa ya que habla de un portal que está en desarrollo y que obviamente aplica o está dirigido especialmente a las entidades locales primero le tengo que recordar que la actualización de los contenidos va a ser semestral dos veces al año y esto supone una reducción de ese potencial o posible esfuerzo que tendrían que hacer las personas responsables de subir la información a esa página web en segundo lugar como bien sabe y ha podido consultar ese portal web está actualmente desarrollándose por la adjudicataria de este contrato que es precisamente la que llevó a cabo esta misma labor y trabajo en la administración en el consorcio de administración oberta de Cataluña es un proyecto y una empresa muy exitosa en este tipo de proyectos y ese portal que no una aplicación va a consistir en un gestor de contenidos sencillito como los que utilizamos todos que manejamos o que alimentamos páginas web con lo cual no hace falta ningún conocimiento especializado por parte de nadie para manejar ese tipo de páginas o de aplicaciones de gestores de contenidos de hecho ese portal irá acompañado también de una guía de usuario para poder utilizar ese portal con facilidad y como digo será un esfuerzo mínimo un esfuerzo que además habrá que hacer dos veces al año y respecto de contenidos que por lo general y normalmente serán aquellos que ya han decidido vuelvo a insistir los órganos de gobierno los plenos de cada uno de las entidades locales especialmente de los municipios previa escucha como decíamos de sus vecinos y de sus ciudadanos a la hora de seleccionar o elegir qué contenidos tienen que publicarse Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy en Salamanca con Javier Hernández de La Gaceta Adelante Javier ¿Qué tal? Buenas Pues será solo por aclarar una información que había salido esta semana de la donación que ha hecho la Fundación Amancio Ortega de equipos de protonterapia por toda España y al ver que no está Castilla y León entre las comunidades que lo van a recibir es simplemente por aclarar si tienen algún tipo de información de por qué si esto va por fase si entraremos en una segunda fase o directamente es que Castilla y León no va a tener esta no va a verse beneficiada Gracias Pues no puedo informarle que decir que no no estoy en la Fundación Amancio Ortega no puedo informarle de si esto está previsto o no nosotros lo único que tenemos que hacer es agradecer a la Fundación la inmensa ayuda que nos ha prestado con equipos en varias provincias con equipos de radioterapia no con este en concreto y nada más que agradecerle esa colaboración que ha prestado a nuestros ciudadanos pero sobre las intenciones de la Fundación a medio o largo plazo no le puedo contestar ¿Alguna pregunta más? Pues terminamos aquí Gracias 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 Gracias